¿Qué es la integración regional? El Sistema Económico, uno de los pilares del Sistema de Integración Centroamericano. Desde la CIECA, seguiremos trabajando en la profundización de la integración económica regional a través de iniciativas como la facilitación de comercio, la promoción de cadenas regionales de valor y el desarrollo de plataformas digitales que simplifiquen las transacciones comerciales intra y extra regionales, elementos que nos permitirán insertarnos en el contexto internacional, generando así mayores beneficios para nuestra gente, la razón y motor de nuestro trabajo. El 14 de octubre conmemoramos un hito para la historia de nuestros países. Celebremos hoy el Día de la Integración Centroamericana y escribamos juntos la historia de una región más productiva, competitiva e inclusiva. ¡Felicitaciones!